Ven y siéntate Que esta noche yo quiero hablar contigo mi amor Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría Es un querer que me está matando y no me deja dormir Es un querer que me está matando y no me deja dormir Ya abrázame Que esta noche yo quiero hablar contigo mi amor Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría Es un querer que me está matando y no me deja dormir Vuela, vuela Los recuerdos a mi mente Vuela, vuela, vuela Con ese amor inocente Con ese amor inocente Vuela, vuela Los recuerdos a mi mente Vuela, vuela, vuela Con ese amor inocente Con ese amor inocente Ya al amanecer Recordando tus besos En el rostro mío me quedé Y navegando entre los sueños Sentí que te perdía Pobre de mí que ahora no tengo Tu amor para volar Pobre de mí que ahora no tengo Tu amor para volar Y abrázame Que esta noche yo quiero hablar contigo mi amor Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría Es un querer que me está matando y no me deja dormir Vuela, vuela Los recuerdos a mi mente Vuela, vuela, vuela Con ese amor inocente Con ese amor inocente Vuela, vuela Los recuerdos a tu mente Vuela, vuela, vuela Con ese amor inocente Con ese amor inocente Vuela, vuela Los recuerdos a tu mente Vuelan, vuelan, vuelan Con ese amor inocente, con ese amor inocente Vuelan, vuelan Los recuerdos a mi mente Vuelan, vuelan, vuelan Con ese amor inocente Vuelan, vuelan Los recuerdos a tu mente Vuelan, vuelan, vuelan Con ese amor inocente Vuelan, vuelan Los recuerdos a tu mente Vuelan, vuelan, vuelan Vuelan, vuelan Los recuerdos a tu mente Fuera, fuera, fuera Ese amor inocente Inocente